Después de intentarlo y fracasar hace varios años, el profesor finalmente se conecta a internet a través de A, o, L todos, excepto el profesor, inician sesión en el mundo virtual. Después de luchar contra muchos anuncios que circulan por ahí, visitan la, sala de chat filthy, y la, sala de chat filthy filthy, más tarde, finalmente se unen en un, videojuego, Death Factory 3, The Legend of Death Factory 2. Dentro del mundo del juego, luchan entre sí disparando láseres con los dedos. Farnsworth aparece algunas veces para decirle al equipo que tienen una entrega de palomitas de maíz y refrescos en Cineplex 14, pero lo ignoran. Cuando busca a Fry, Lila se encuentra con otro cíclope, pero Fry mata a su personaje y gana el juego, impidiendo que Lila aprenda sobre su especie. En la entrega, Lila recibe un correo electrónico de Alcazar, el otro cíclope, quien la invita a su planeta de origen. La tripulación arroja su carga, que flota hacia el sol del planeta de destino, creando una nebulosa de palomitas de maíz. La tripulación llega al planeta, donde Bender inmediatamente se pone a robar las posesiones de Alcazar. Alcazar lleva a Lila a ver las ruinas del planeta, que incluyen un mosaico de su diosa de la belleza, que se parece a Lila, el Valle Prohibido, un santuario sagrado donde nadie puede pisar, y el castillo gigante de Alcazar. Lila le pregunta a Alcazar qué le pasó a su gente, pero él dice que es demasiado doloroso hablar de ello. Por la noche, Lila oye llorar a Alcazar. Alcazar le cuenta a Lila sobre su herencia. Él cuenta sobre la desaparición de su gente. Lila le dice que su especie no terminará con ellos y comienzan a hacer el amor. A la mañana siguiente, Alcazar, o Al, pronto comienza a mostrar su verdadera cara como un imbécil de mala vida, y su romance se convierte en un episodio de la tosca comedia de situación de Fox de finales de los 80. Married with Children, con la actriz de voz de Lila, Katie Sagal, retoma más o menos su papel de Peg Bondi en la forma de Lila vistiéndose como Peg e intercambiando insultos obscenos sobre higiene y destreza sexual con Alcazar mientras sus sucios amigos gritan y ríen. A pesar de esto, Lila decide intentar continuar con la especie, y Lila y Al se comprometen. Frye está molesto e intenta buscar en el Valle Prohibido, pero cae en el calabozo en el proceso. El resto del personal llega para la boda. Frye escapa del calabozo, y él y Bender buscan en el Valle Prohibido. Descubren que contiene cuatro castillos idénticos. El primero que visitan tiene estatuas de cíclopes reemplazadas por extraterrestres de cinco ojos. Mientras tanto, en la boda, Preacher Bot celebra la ceremonia y le pregunta a Lila si se casará con Alcazar. Sin embargo, justo cuando Lila está a punto de decir, sí, quiero, Frye y Bender irrumpen con las otras prometidas de Alcazar. Se revela que es un extraterrestre tipo saltamontes que cambia de forma y que está usando la misma historia para casarse con varios extraterrestres solitarios. Se cancelan todas las bodas y Lila sigue preguntándose de dónde es. El profesor le dice que tiene mucho tiempo para buscar mientras paga el envío de palomitas de maíz y refrescos que destruyó. Música Gracias por ver el video.